Y entre otras informaciones, el contrato de alcantarillado del Centro Poblado de Puerto Nariño en Saravena se encuentra suspendido por el invierno. El contratista tendrá que entregar los trabajos antes de finalizar el año. La Secretaría de Infraestructura Departamental de Arauca le hace seguimiento a los compromisos entre el contratista del alcantarillado en el Centro Poblado de Puerto Nariño y la Administración Departamental. Bueno, después de esta audiencia, nosotros como unidad ejecutora hemos estado haciendo seguimiento a cada uno de los compromisos que se establecieron allí en esa audiencia de cuentas claras de la Contraloría General. Digamos que en primera instancia el contratista tenía el compromiso de erradicar oportunamente los documentos para el trámite de acta modificatoria, teniendo en cuenta que el proyecto necesita unos ajustes internos. Pues a la fecha él trajo ya gran parte de la documentación, hace falta complementar el capítulo eléctrico, le hemos hecho los respectivos requerimientos porque sin estos soportes no se puede dar continuidad al trámite administrativo. Ellos erradicaron el acta parcial en número 2, tal como quedó establecido en la audiencia, nosotros la revisamos, estamos en proceso de ajustes y de pedir algunos soportes que hacen falta y pues estaremos dando continuidad al trámite. La secretaria de Infraestructura Departamental, Yesenia Barriento, manifestó que el contrato a la fecha se encuentra suspendido. Pues aquí lo más importante es señalarle a quienes nos escuchan, nos ven por este medio, que el contrato a la fecha se encuentra suspendido por tema de ola invernal en Piedemonte, sobre todo allí en Saravena. Las precipitaciones aún son muy altas y afectan las excavaciones que el proyecto requiere y tenemos contemplado reiniciar el 14 de agosto de este año, plazo en el cual pues el contratista tiene cinco meses para que culmine a satisfacción de la gobernación las actividades faltantes. La Secretaría Ejecutora se reunió con Corporinoquia para sanear lo del impase de la licencia ambiental de este contrato. Tuvimos una reunión con Corporinoquia, precisamente esa fue de las primeras que quedó agendada en el acta de compromisos, ya se debatieron cuáles son las observaciones que Corporinoquia tiene, nosotros dimos nuestra respuesta. De todos modos ellos hablan de que hay un proceso sancionatorio a nombre del departamento, la verdad pues a la fecha aún no hemos sido notificados, estamos esperando ser notificados para hacer los respectivos descargos. Lo que hicimos en esa reunión con Corporinoquia pues fue como dar claridad a las consideraciones que nosotros tuvimos en cuenta en materia de cumplimiento de la normativa ambiental pues a la hora de formular el proyecto. Digamos que nos queda a nosotros esperar a ver cuáles son los cargos que efectivamente formulan y entrar a presentar nuestros descargos pues consideramos no hemos violado ninguna norma ni hemos faltado en la etapa de planificación al trámite de los permisos ambientales. La funcionaria aseguró que el contratista tiene plazo de cinco meses para entregar el alcantarillado de Puerto Nariño. El contratista tiene que entregarlo en cinco meses máximo, es decir, el tiempo de entrega después de la suspensión que se reinicia en agosto, si las condiciones pues así no lo permiten, debería estarla entregando en diciembre, 30 de diciembre de este año. El contratista se encuentra realizando algunos pagos a los proveedores, pero el responsable de las deudas es netamente el contratista. En ese sentido pues se sabe que la obligación como tal de dar cumplimiento a todos estos pagos es netamente el contratista. Ellos argumentaban que estaban haciendo unos trámites de una gestión de unos recursos para ponerse al día con los proveedores y pues parte para finalizar, cancelar las deudas pues sería parte del acta que le vamos a pagar. Sin embargo, a la fecha no tengo conocimiento, pues no nos ha llegado notificación de la interventoría si el contratista ya canceló todas las deudas que tiene con proveedores y con personas que también alquilan máquinas y equipos. Vamos a solicitarle a la interventoría que nos informe si tiene algún conocimiento de si el contratista pues ha hecho estos pagos. Al finalizar el año 2019, el contratista tendrá que entregar la obra a la Gobernación de Arauca y a la comunidad del Centro Poblado de Puerto Nariño en Saravena.